Gracias. Dios es amor, aleluya, viva el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor, bendecida al Señor, pueblos todos, aleluya, aleluya. Aclamarle y cantarle por siempre, aleluya, aleluya. Dios es amor, aleluya, viva el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. Damos el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos, en esta tarde nos convoca el Señor, nos reúne para escuchar nuevamente su palabra, para alimentarnos con esa palabra que es para vida eterna, y con su mismo cuerpo, su sangre para nosotros, que nos da todo su amor. También hoy tenemos también una primera comunión de Juan y confirmación de Jocelyn. Otro día especial para ellos, que así sea querido providencia de Dios, que fuera hoy para ellos. Los acompañamos con nuestra oración. Para iniciar estos sagrados misterios, ponemos en presencia del Señor, pidiéndole su misericordia, pidiéndole que nos ayude. Hoy las lecturas nos hablan del amor mutuo, especialmente cuando hay discordias, cuando hay una corrección que hacer a un hermano o una hermana. Vamos a pedirle perdón a Dios, quizás por aquellos momentos en que no lo hemos hecho, o que alguien ha querido corregirnos y no hemos querido escuchar. Vamos a pedirle a Dios diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone su grande en la интересación, sí, por mi culpa, por miiliation, por mi culpa, 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 por míanja. que ama el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor, por ti en esa gloria te alabamos, que bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor icónico Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. A ti, Hijo de Hombre, te he constituido sentinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa. Pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino, y él no lo deja, morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. 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 Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan su corazón No endurezcan su corazón Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan su corazón No endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan su corazón No endurezcan su corazón Entre postrémonos por tierra Bendición da al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios No endurezcan su corazón No endurezcan su corazón Como en Merida Como en Merida Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchen hoy su voz Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan su corazón No endurezcan su corazón De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Hermanos No tengan con nadie otra deuda Que la del amor mutuo Porque el que ama al prójimo Ha cumplido ya toda la ley En efecto En efecto Los mandamientos que ordenan No cometerás adulterio No robarás No matarás No darás falso testimonio No codiciarás Y todos los otros Se resumen en este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pues quien ama a su prójimo No le causa daño a nadie Así pues El cumplimiento pleno de la ley Consiste en amar Palabra de Dios La damos Señor Aleluya 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 En Cristo Dios reconciliaba al mundo con Él Y nos entregaba el mensaje De la reconciliación Aleluya 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 Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aleluya 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 叫做 Aleluya 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 In conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. 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 Hermanos, hoy el Señor nos ha puesto bellas lecturas, también difíciles de practicar. Nos habla del amor entre unos y otros, de cómo ese amor nos hace también responsables de los unos a los otros. Dice esa primera lectura del profeta Ezequiel que escuchamos, dice que si hay un hombre malvado, el malvado morirá por su culpa, la culpa de aquel hombre malvado, por su propia culpa. Pero dice, si tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, yo te pediré a ti cuentas de su vida. Es decir, es cada quien se salva o se pierde por sus propias obras. Pero dice el Señor que si no nos ayudamos mutuamente, que también nos va a pedir cuentas si no hicimos nada. Si vimos a alguien que quizás ocupaba un consejo, si vimos a alguien que lo veíamos que iba por mal camino, que sabíamos que sabíamos que iba a ir empeorando, que no hicimos nada, que también dice, pediré a ti cuentas de su vida. Entonces nos habla de cómo ese amor que tenemos los unos a los otros implica una responsabilidad de los unos a los otros. Nos dice San Pablo, de otra manera, dicen, no deban a nadie menos que el amor. Dice, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Entonces si es amor mutuo, nos dice Ezequiel que debemos estar como ese sentinela que está vigilando. De lo malo que pueden dar rondando, de lo malo en que podemos caer, no solo en nuestra propia vida, sino en la vida de los que están a nuestro alrededor. Y es algo bonito el cuidarnos, pero también difícil, porque a veces no queremos escuchar. A veces no queremos escuchar si alguien nos va a decir, mira lo que estás haciendo, o esto no está bien, o este camino en el que vas, mira dónde te va a llevar. A veces no queremos escuchar eso. Y dice el Señor que nos debemos ese amor mutuo. Y a veces pues hay que también fijarnos en que si nosotros vamos a corregir a alguien, ¿cuál es nuestra intención? Porque la intención siempre debe ser el amor. La intención debe ser siempre el amor, desde allí, desde el amor. Y empezar con esa sola persona, nos dice Jesús en el Evangelio. Dice, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Es decir, primero no hay que estar contándole a otro, y a otro, y a otro. Porque así sucede, así sucede muchas veces, que primero le contamos a otra persona, que a la persona afectada. A veces sucede así, que ya cuando venimos a ver, ya saben muchas personas, y la persona afectada todavía ni siquiera sabe, y ya sabe toda la comunidad. Entonces, eso es clave. Lo primero, que sea la intención por amor. Y lo segundo, primero, antes de decirle a nadie, ve con esa persona. Ve con esa persona, y dice, si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Porque aquí, nos dice Jesús, que la salvación, entonces, es algo que no es individual, sino algo que Dios trabaja por medio de los unos a los otros, de cómo nos ayudamos. Así trabaja la salvación de Dios. No es algo, cada quien, individual, por su cuenta, sino dice, si te escuchas, habrás salvado a tu hermano. Y si no dices nada, dice Ezequiel, yo te pediré cuentas de su vida. Ambas cosas. Salvar. Y si no hacemos nada, el Señor nos va a pedir cuentas. Pero, como les decía, no es fácil practicarlo. ¿Por qué? Porque a veces no queremos escuchar. Ya vamos, si nos tratan de decir algo, ya vamos con otra actitud y se crea conflicto. Y así pasa a veces en las familias, que no quieren, no queremos a veces saber escuchar, saber aceptar una corrección de un hermano, ya sea de una esposa a una esposa, de un papá a un hijo, de un hijo a su papá. Y a veces quizás es porque falta entonces lo primero, esa intención del amor. A veces falta esa intención, que sea por amor, es lo primero. Que sea por salvar a ese hermano. Que eso sea lo primero. Que no caigamos en, como dice Jesús, de empezar diciendo a otras personas, Señor, primero con tu hermano, primero con él, para que lo ayudes y entre esa salvación a él o a ella. ¿Qué nos podría ayudar a poder confiar mutuamente cuando ocupamos esa corrección? Quizás más humildad, quizás el saber de que el Señor nos habla a través de las personas que están a nuestro alrededor. Quizás el tener esa actitud, como decía el Salmo, no endurezcan su corazón. Porque a veces queremos que el Señor nos hable, y el Señor nos habla por el hermano, por la hermana, por el papá, por la mamá, a través de otra persona. Él se comunica a través de seres humanos. Y cuando es así, a veces no queremos escuchar. Queremos que sea de otra manera. Pero Dios se vale de todo. Dios puede utilizar cualquier persona. En la Biblia hay hasta un animal, hay una historia en la Biblia, hasta de un burro que habló. Que le estaba diciendo así a un profeta que se devolviera y él no quería escuchar. Y hasta el burro le tuvo que hablar para que él escuchara. El Señor entonces encuentra la manera de cómo comunicarnos. Pero a veces nosotros nos gana quizás ese orgullo. Nos gana quizás esa actitud de que, ¿cómo me va a decir esto mi hermano? ¿Cómo me va a decir esto mi papá? ¿O mi hijo? ¿O mi hija? A veces nos gana esa actitud, que yo pienso que es el orgullo. Y no queremos escuchar. O a veces quizás ha pasado ya algo con esa persona y pues peor. Ha pasado alguna ofensa, algo así que no se ha podido arreglar, no se ha podido perdonar, no se ha podido reconciliar. Y entonces, pues menos vamos a querer escuchar algo de esa persona. ¿Y qué pasa? Que así va endureciendo nuestro corazón. Así se va ensordeciendo nuestros oídos a la voz de Dios. Que quiere nuestra salvación. Hoy entonces, pues está muy claro esto que nos dice, tanto como la primera lectura, del profeta Ezequiel, que dice que somos unos sentinelas. Dice, el Señor te ha constituido sentinela. Es decir, el que vigila, el que está así al pendiente, el que está cuidando, para que nos cuidemos los unos a otros. ¿Por qué? Ya nos dice la segunda lectura. Dice, porque los unos a otros tienen una deuda que es la del amor. Dice, no tengan con nadie otra deuda que la del amor. El amor mutuo, porque el que ama al prójimo ya ha cumplido toda la ley, dice. Y el que ama al prójimo ya ha cumplido toda la ley. Ese amar al prójimo es ese cuidarnos, es ese estar pendientes del uno al otro. El saber que el mal está rondando. Y por eso hay que cuidarnos, de estar en esa actitud, de siempre estar viendo por el bien de la otra persona. De tener ese corazón que esté abierto para estar cuidando y también para estar recibiendo quizás ese consejo, quizás esa palabra, quizás esa amonestación o exhortación, que necesitamos escuchar y que tal vez no queremos escuchar a veces. Pero es la voz de Dios. Es la voz de Dios que dice que quiere nuestra salvación. Dice, si te escucha, has salvado a tu hermano. Dios es el que salva, pero a través de nosotros, alguien se puede salvar. Entonces, todo esto es algo clave para nuestra vida. Algo fácil de entender, pero yo pienso difícil de practicar a veces. Especialmente a veces en las familias, a veces pasa de que entre hermanos a veces ya el uno con el otro no se hablan bien, o entre una hermana y la otra tampoco. O a veces el papá dice, no, si yo soy el papá, ¿tú por qué me vas a decir eso si yo soy el papá? O si yo soy la mamá, ¿quién es la que manda? ¿Tú o yo? Pero Dios, Dios nos puede hablar a través de cualquier persona. Entonces, pidámosle a Dios esa humildad, primero que todo, pidámosle a Dios ese amor mutuo, que nos estemos cuidando los unos a otros. Y pidámosle a Dios que nos dé un corazón atento, como dice el Salmo. No endurezcan su corazón, que no seamos sordos a tu voz, sino que sepamos estar atentos a que Dios habla, a que Dios nos habla. Especialmente a veces puede ser de la persona que menos esperamos, ahí nos puede estar hablando el Señor. Entonces, vamos a ponernos de pie y profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Foncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resultó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llamados a ser santos y fieles, venimos ante Dios con nuestras necesidades, pidiéndole y respondiendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los obispos, sacerdotes y diáconos, para que todos los trabajadores, la buena nueva de la fe, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por los siervos civiles, que luchan contra la injusticia, y violencia racial, para que los gobernantes locales, guíen los esfuerzos, hacia la reconciliación, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos los que perdieron, a seres amados, en la tragedia del 11 de septiembre, para que encuentren consuelo, en la promesa de la vida eterna. Por todos los que trabajan, en circunstancias peligrosas, para que los gerentes, de las empresas, mejoren las condiciones de trabajo, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos los trabajadores, en la viña del Señor, para que conozcan, la alegría, y la plenitud, en su llamado. Por todas las personas, que están sufriendo, a causa del coronavirus, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Para las necesidades, de nuestra parroquia, para que podamos continuar, siendo bendecidos, con dones de tiempo, talento, y recursos, para difundir, su reino, aquí en nuestra iglesia. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por los prisioneros, y por nuestros enfermos, especialmente, por Sonia Armenta, Plácida Sánchez, Clara Scobron, Amalia Cruz, Marta Morales, Jesús García, Katia Allen, Padre Carlos Medina, Guadalupe Morales, por todos los que están sufriendo, con cáncer, también por todos los que han partido, a la presencia del Señor, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Especialmente por la Señora Lala, Lala Félix, por su descanso eterno. Dios del conocimiento, y de sabiduría, te ofrecemos nuestras alabanzas, y oraciones, en nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, 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 quiero darte, por amarme, gracias, quiero darte, yo a ti, Señor, hoy soy feliz, porque te conocí, gracias por amarme, a mí también, lo quiero ser, Señor amado, como el parro, en manos del alfaredo, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un vaso nuevo, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un vaso nuevo, oren hermanos, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios, Padre, todopoderoso. concedo al Señor, concedo al Señor, a tus fieles, Dios fuente de toda devoción, sincera y de la paz, concídenos honrar en estos dones, tu majestad, de tal manera, que al participar, en estos santos misterios, todos quedemos unidos, en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de continuar con el prefacio, de nuestra oración eucarística, se me venía olvidando la confirmación, entonces vamos a hacer la confirmación, de Jocelyn, si se pueden sentar, un momentito. ¿Puedes acercarte por favor? Hemos profesado el credo, en donde hemos afirmado nuestra fe, pero te pregunto una vez más, si quieres ser sellada, con el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, esa tercera persona, de la Santísima Trinidad, que como hemos dicho en el credo, Señor y Ador de vida, Él nos ilumina y nos santifica, Él hace posible que estemos con Cristo, Él hace posible que nuestra vida, se llena del amor de Dios. Entonces, te pregunto, si quieres recibir ese sello del Espíritu Santo, ese sello, que hace que la gracia que recibiste en tu bautismo, quede sellada contigo, para siempre. Te pregunto, ¿Quieres recibir el sello del Espíritu Santo? Entonces, voy a hacer una oración por ti, pidiéndole a Dios, que prepare tu mente, tu corazón, tu alma, para recibir al don del Espíritu Santo, a Dios mismo, que ya has recibido, pero ahora vas a ser sellada con Él, por medio de este sacramento de la confirmación. Yoselin recibe el sello del don del Espíritu Santo. Amén. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, Envía tu Espíritu, sea renovada, la paz de la tierra, sea renovada, la paz de la tierra. Ahora sí nos ponemos de pie nuevamente. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo Amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacida en María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, proclamamos tu gloria, proclamamos tu gloria, Dios en un universo Vimos a estar en el cielo y la tierra En tu gloria Hosanna, Hosanna En el cielo Hosanna, Hosanna En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna, Hosanna En el cielo Hosanna, Hosanna En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración de Dios Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección En Señor Jesús En Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad de cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Roberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévela a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se adivinieron en la esperanza y en la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu yro Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la vida del Espíritu Santo Todo dolor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Y él es la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venda a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia quedamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz las dejo, mi paz las doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes damos un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Él es Cristo, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Jesucristo, el Cordero de Dios Señor Jesucristo, el Cordero de Dios el Cordero de Dios el Cuerpo de Cristo Señor Jesucristo, el Cordero de Dios Señor Jesucristo, el Cordero de Dios el Cordero de Dios Señor Jesucristo, el Cordero de Dios Señor Jesucristo, el Cordero de Dios Jesús Jesús Jesucristo, el Cordero de Dios Jesús Jesucristo, el Cordero de Dios Yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad, al partir juntos el pan que nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan, tomamos de amistad. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó, como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y dolor. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz. Pero más podo el amor, que la muerte y el dolor. El sedor tres días después resucitó. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. En la cruz el Salvador su propia vida nos donó. Y toda la humanidad, que es el cuerpo del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu 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 amor. Oremos. Él es el que nos reunirá, Dios. Él es el que nos reuniremos en tu amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y los acompaña siempre. Vayamos en la paz de Cristo. Antes de ir, la rifa, se va a sacar el ganador. Ahorita los que quieran quedarse para saber quién ganó. ¿Y lo segundo qué era? ¿Cuánto? Ah, y ahora la donación para los platos de la gloria está en una cajita ahí para eso. Entonces, ¿cómo va a ser lo de la rifa? Ahora podemos sentarnos, que no se queden. Ya se pueden ir, los que se tienen que ir. Pero no se quieren quedarse la rifa. Vamos a sacar ahorita el ganador. Muchas gracias por haber comprado el boleto para la rifa. La rifa es el cuadro que está ahí en la entrada. Nada más quiero invitar a una niñita que venga para que saque el boleto ganador. Una niña que quiera pasar para que saque un boleto, niña o niño. O si no, la muchachita que se confirmó para que sea el regalo de ella también. Para que ella saque el premio. El nombre es Javier Ramírez. Si está aquí Javier, para que de una vez… Ah, ahí está atrás, mire, para que le bendigan el cuadro de una vez. Para que se le haya bendecido. Y muchas gracias a todos por haber comprado, por haber aportado esto para la comunidad. Gracias por todo su apoyo. Bendice el Señor, esta imagen de la última cena, para que sean siempre sus tiempos en familia, en su mesa familiar. Tengan ahí presente también al Señor. Que sean ustedes bendecidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad Pueblos nuevos que viven la existencia Como riesgo de un largo caminar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Pueblos nuevos luchando en esperanza Caminantes sedientos de verdad Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas Pueblos libres que exigen libertad Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Fuerte para luchar Fuerte para luchar Fuerte para luchar ¡Gracias!